Y esto es histórico. Hace siete años, la misión Osiris-Rex de la NASA despegó hacia un asteroide llamado Venu. Su misión consistía en recoger muestras de este asteroide y traerlas a la Tierra. Tras recorrer casi 3.900 millones de millas, Osiris-Rex ya está en nuestro planeta con su preciada carga. Yasmira Martos, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, nos va a hablar de este increíble logro. Gracias por esta entrevista. Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros. Y vamos de inmediato a las preguntas. Antes de hablar de la misión como tal, ¿podría decirnos qué es un asteroide y por qué es importante estudiarlos? Un asteroide es un tronzo de roca, una roca grande que quedó como parte de los comunes, como un desecho. Quedó en los orígenes y formación del sistema solar, pues no llegó a formar parte de un cuerpo planetario mayor, como puede ser un planeta o una luna. Y quedó orbitando alrededor del sol como una roca. Entonces, ¿por qué son importantes? Los asteroides son diferentes entre sí, tienen composiciones diferentes y básicamente nos cuentan la historia de formación del sistema solar. Esa es una razón por la que son importantes. Contienen recursos, recursos minerales o agua que pueden llegar a usarse en el futuro para otras exploraciones que hagamos en el espacio. Es importante también monitorearlo, porque sabemos que en el pasado alguna vez ha habido colisiones mayores con la Tierra. Entonces, es importante saber de qué se han hecho y monitorear su trayectoria y su órbita. Ahora hablemos de la misión OSIRIS-REx. ¿Cómo fue este viaje de ida y vuelta a Bennu? Todas las misiones espaciales normalmente son de larga duración. OSIRIS-REx fue lanzada en 2016 y tardó unos dos años en llegar a Bennu. Entonces, empezó a explorarlo, a orbitarlo, a explorarlo con una resolución impresionante. El asteroide que se conoce con mayor resolución a día de hoy. En el 2020 se acercó a la superficie OSIRIS-REx y tomó una muestra que pensamos que es como de un cuarto de kilo o así, 250 gramos. Y en 2021 comenzó su viaje a la Tierra para depositar la muestra que tomó. ¿Cómo se obtuvieron las muestras y cómo son precisamente las mismas? Pues inicialmente se pensaba que la superficie de Bennu iba a ser tipo, imaginemos, una playa de arena. Pero cuando se llegó a Bennu nos dimos cuenta de que eran rocas, rocas grandes. Entonces empezó a hacerse la exploración de la superficie para ver dónde era más seguro tomar esas muestras y tomar las muestras más representativas posibles. Entonces eso llevó un tiempo, al final se seleccionó un sitio, un lugar, que era el más idóneo. Y esperamos que haya polvo y rocas de diferentes tamaños. Además de las muestras, el OSIRIS-REx también estudió el asteroide Bennu con un detalle sin precedentes, que es lo más sorprendente de todos estos estudios que están precisamente ahora en sus manos. Pues sí, la verdad que a mí también lo que más me fascina es la resolución, la que podemos ver la superficie de un asteroide. Está compuesto de rocas, como cuando vamos al campo, después es una montaña y vemos la roca. Es una resolución espectacular. ¿Cómo puede nuestra audiencia conocer más sobre los resultados de esta misión? Pues siempre siguiendo las redes sociales de NASA en Español o NASA en Español YouTube y la propia web de la agencia. En español siempre pueden mantenerse al tanto de todo lo que vamos descubriendo, tanto de OSIRIS-REx, de lo que ha venido de Bennu o del resto de misiones. Queremos agradecer su tiempo y a Mira Marto, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Muchas gracias.